Hola chavales, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a jugar a un juego que he encontrado en Ixio que se llama Uncle's Paco Terrible Little Farm También conocido como la terrible o la terrorífica pequeña granja de el tío Pancos No os dejéis llevar por lo simpático que parece el juego Puesto que como el resto de juegos que parecen simpáticos al principio Tengo la ligera sensación de que este no lo es Tu excéntrico tío Paco te ha invitado a pasar el verano en su granja Explora los alrededores del bosque y del terreno de la granja Cuidada de los animales y sigue las extrañas reglas de tu tío Para tener unas grandes vacaciones de verano O no lo hagas, como tú quieras No sé qué esperarme de esto, eh ¡Hala! Que tiene como cinemática, parece juego de Peppa Pig Vale, está llegando un autobús Mi querido nieto Saludos Steven Soy yo, tu tío Panko Espero que estés bien Tus padres me contaron que pronto vas a graduarte Un gran logro, la verdad, Quentin Se siente como si fuese ayer Cuando tú apenas podías caminar y hablar Y ahora ya casi te has hecho un adulto El tiempo vuela, dice Mirando atrás parece ser que yo nunca te he visto en persona desde entonces Y me disculpo por ello Simplemente soy una persona muy ocupada Paso mucho tiempo en la granja y tal Lo cual me lleva al punto de escribir esta carta Me gustaría invitarte a pasar el verano aquí, conmigo Sería increíble, o sea, tener algo de ayuda Y los dos podríamos recuperar el tiempo perdido Prospechoso, eh No sabemos nada del tío Paco Bueno, Panko desde hace lo menos 20 años Si quieres acertar mi oferta Jeremy, todo lo que tenéis que hacer es coger el bus En la estación más lejana En el exterior de la siguiente ciudad Y nada más Una vez que llegues allí, simplemente sigue el camino de tierra A través del bosque Mi granja está girando a la esquina Espero verte pronto Firmado el tío Panko Esto es pan comido Tenemos que seguir el camino a través del bosque Uf, la música es bastante weird Bueno, no, nos ha dicho que tenemos que seguir un camino de tierra Así que entiendo que es por aquí Sí, mira, ahí hay un camino de tierra Vale, nos adentramos directamente Qué guay el efecto de las nubes, cómo se van doblando Vale, tío Panko, espero que esté todo chill Que tu granja sea normal y que tú seas igual de normal Hemos llegado a la granja Ahí está ¿Eso es el tío Panko? Ah, no, es un dombo de jardín Vale, vale Tenemos una nota en la puerta A ver, Michael Eh, chico Me alegro que hayas decidido venir a visitarme Desafortunadamente algo inesperado ha sucedido Y me iré los primeros días de tu estadía ¿Te importaría hacer algo de trabajo en la granja hasta que yo vuelva? Sé que es pedirte mucho ya que estarás tú solo Pero si alguien puede encargarse de esto Eres tú, Robert ¿Por qué va cambiando de nombre todo el tiempo? He dejado algunas instrucciones más alrededor de la casa para ayudarte Yo me encargaré de la mayoría del trabajo cuando vuelva La llave a la puerta derecha está debajo del pequeño goblin en el porche Y tu habitación está en el segundo piso Siéntete como en casa Firmado, tío Panko Me ha cambiado de nombre como tres veces hasta ahora A ver Debajo del goblin En efecto, ahí está la llave Y abrimos la puerta Es que nunca la he visto en persona No sé ni qué pinta tiene Vale, vemos que el tío Panko es bastante culto Tiene varios libros También le gusta escribir De ahí desde donde salen las notas Con perfecta tipografía Tiene una cocina Oye, bastante moderna la choza en la que vive, ¿no? Una cocina abierta Comunica con el salón Tiene ahí colgadas unas plantuskis Aquí hay un televisor Pues bastante chula la casa Bien apañado el tío Panko Ojalá tener yo esta casa Vale, aquí está la habitación Con una guitarrita y todo Y hay un té Perfecto Bueno, entiendo que esta es la mía, ¿no? Supongo que sí No me deja interactuar con ninguna otra Esta está como bloqueada Y la otra también Vale El tío Panko vive como Dios Vamos a continuar por aquí Se me hace muy raro que haya desaparecido Y se haya ido de la granja Ahí hay... No sé si es un gallinero o un trasté No, anota el tío Panko Lenny Pero me cambié otra vez el nombre Veo que has encontrado el granero Las vacas pueden ser muy problemáticas Especialmente los domingos Los martes Y el segundo miércoles de cada mes Así que si escuchas algún sonido extraño En el interior No le prestes atención Las he lamentado Y he cerrado la puerta antes de irme Así que ellas no deberían molestarte el día de hoy Mañana, sin embargo Me gustaría que las dejes salir a apastar La llave al granero se encuentra En la entrada de la casa Por favor Déjalo cerrado Hasta que el sol Salga mañana Firmado Tío Panko Pues vamos a desobedecer su primera norma No, otra nota ¿Qué pone aquí ahora? Querido nieto Me disculpo mencionar O sea, me disculpo Pero no te he mencionado Algo importante La vida salvaje Puede ser un poco más dura Que la vida en los suburbios Especialmente por la noche No todo el tiempo Pero lo suficiente Como para que Necesites Tener cuidado Así que antes de que el sol Se ponga por completo cada día Necesito que vayas al interior de la casa Y permanezcas ahí Hasta que el sol vuelva a salir Especialmente hoy Necesitarás asegurarte De cerrar Y asegurar La puerta trasera y delantera En ese orden Primero la trasera Y luego la delantera Antes de irte a la cama también Firmado tío Panko ¿Pero qué pasa en este lugar? Presiento que van a venir los aliens Por eso ha cerrado las vacas Porque los aliens Suelen abducir vacas Yo creo que por ahí va la movida Tiene toda la pinta Me iba a dormir Sin cerrar las puertas Creo que voy a morir O no Se escucha algo Ey El gnomo se ha movido No, no, no ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hostia ¿Pero quién me ha dejado la nota? Rodney No sé Rodney Parece ser que has hecho un error Durante tu rutina nocturna Está bien Nadie es perfecto Desafortunadamente Eso significa que uno de ellos Ha entrado a la casa Puedes arreglar esto Pero tienes que seguir las instrucciones Exactamente como las he escrito A ver tío Panko Primero ¿Cómo has entrado a casa para poner la nota? Segundo Mi nombre no es Rodney Ni Lenny Ni Nifiu Tercero Si has podido anotar esto ¿Por qué no me has despertado? Y cuarto Si estás aquí poniendo notas ¿Por qué no estás conmigo? Coge una vela roja De el cajón de tu cama Y enciéndela Luego camina Tranquilamente Escaleras abajo al baño Y enciérrate en el interior Hay una almohada Y una manta En el armario Bajo la pila La bañera no es El lugar más confortable Para dormir en la casa Pero es mejor que Es mejor que la alternativa Firmado tío Panko Pero tío lo tiene todo pensado Que hijo de perra Y me da tres opciones de color Vale Coge la verde La roja La blanca Vamos a coger la roja La enciendo Y camino De forma calmada Al piso de abajo Me gusta que sea tan protocolario tío Me tengo que encerrar en el baño Oye estas escaleras son Exageradamente más largas que antes ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Oh no Oh no 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 Ey ¿Qué es eso? Oh Hostia se ha somado algo Vale Vale El baño estaba a la izquierda Vamos al baño Cierra Cierra el baño Tranquilo 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 Coge la manta Y la almohada Y duerme En la bañera Me voy a la cama Que apañada Vale Parece ser que he superado A los aliens Esa da mal rollito La verdad Vale Primera noche superado Uy Os lo he dicho Este juego tenía algo más Y como sé que día es hoy No tenemos un calendario ¿Verdad? No sé en que día estamos Vamos a ver si tengo las llaves En En este lugar Para liberar a las vaquitas Vale Tengo una Tengo una llave Creo que es la del granero A ver Vamos a ver si funciona Creo que sí Vamos a probar ¡Hombre! Mira las vaquitas ¡Qué monas! ¡Yee! ¿Qué tal? Venga Para estar chavalas Ahí 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 Así me gusta No Se ha escapado Espera 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 ¿Segura que tenéis que ir tan lejos? Pero Dios ¡Qué velocidad! Pero ¿Por qué se va tan lejos? No 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 Vaca 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 Por favor Vaca Vaca Vuelve Vuelve a la granja Vuelve a la granja ¿Pero qué hace? ¡Ey! ¡Ey! Para Para No hagas eso Me estás Está creciendo Está palpitando Ah Ahora me sigue Vale Me está siguiendo Se ha asustado Normal que se haya asustado ¿Será el tío Panko o serán unos aliens? Vaquita ¡Ay! Dios Estaba ahí Y se ha generado una nota Mogi Si estás leyendo Y si estás leyendo esto Cuando los cultivos Son tan altos Son tan altos No te preocupes mucho sobre ellos Simplemente Mantente en tus pies Y hazlo bien Firmado Anker Panko Vale Recojo esto Y empezamos a cosechar Tengo que ir uno por uno Pero vale No pasa nada Ningún problema ¿Qué serán los rascals? Ey Ha pasado algo Me siento observado Por las vacas ¿Será que los rascals Son un animal Del propio juego? Sí, sí, sí No creo que existan En la vida real Porque no he escuchado Ese nombre en mi vida Vale Simplemente Spameando el click Ya se van cortando todos ¡Ay! ¿Qué acaba de pasar? Se ha puesto todo negro Ey Ey, 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 ey He salido en la bañera Sí Me han matado De alguna manera Es que me ha tome mal rollo Ahora meterme ahí No sé qué pinta tienen Los supuestos rascals Se escucha ruido de estática ¡Ey! Vale Sí, sí, sí Tenía que matarlo Tenía que matar al bicho Vale, vale, vale Tenía que darle Con la voz esta En toda la cabeza ¡Qué violencia, chaval! ¡Hala! Cosechao Y otra nota Se genera por arte de magia Vale ¡Cristofil! Gracias de nuevo Por hacer todo esto Cuando yo estoy fuera Te prometo que no tendrás que Pasar todo tu verano aquí Simplemente trabajando en la granja ¿Por qué no vuelves a meter A las vacas dentro del granero Y te tomas el resto del día libre? Yo he venido aquí A pasar el verano Y el tío me está haciendo trabajar Como un trabajador suyo ¿Sabes? Solo toca la campana Al lado del granero Tres veces Exactamente tres Y ellas volverán ahí Después de eso Puedes volver a la casa Exactamente tres veces Y si le doy más de tres Una Dos Tres Ah, no puedo una cuarta Vale, ya está Qué protocolaria Las vacas, ¿verdad? Yo creo que el gnomo Es el verdadero tío panko Tiene que ser Tiene que ser el gnomo Vale Rise and shine Como despiértate en un nuevo día Hoy vas a conocer a mis pollos O diría decir A los huevos de mis pollos Ellos deberían haber puesto Un montón de ellos A estas alturas Hay una cesta en la cocina Que puedes utilizar Para recogerlos Los pollos Son una presa fácil Para alguna De la vida salvaje De estas tierras Y sus huevos Son más fáciles de robar Así que permanece en guardia Y no dejes que nadie Se acerque Mientras estás distraído Recogiendo huevos Pero lo más importante Diviértete firmado Tío panko Vale Tengo que recoger huevos Y cuidar a los pollos De que no se los coman los lobos Gracias tío panko Por la cesta Vale Vamos a la huevería Nice Cojo los huevos ¿Qué está pasando? ¡Che! ¡Tú! ¿Qué haces? Deja mi pollo Pero qué raro ha sido eso ¿Pero qué es exactamente esa cosa? ¡Míralo! ¡Qué horror! Vale Huevos recogidos Sí que ha puesto huevos Por cierto Vale Ya tengo los huevos Y ahora los dejo Ahí Muy bien tío Panko Espero que te gusten Eh Y otra nota Mi niño Gracias de nuevo Por ayudarme en la granja Sé que no está siendo Especialmente divertido Pero espero que aprendas A amar estas tierras Como yo lo he hecho De todas formas Creo que ya has hecho Todo lo importante por hoy Creo Siéntete libre De pasar el resto del día Como quieras Solo ve a la cama Cuando te canses Estoy seguro de que no he olvidado nada Firmado tío Panko Tío Panko Eres un hombre rarísimo Eres un hombre Extremadamente raro Exageradamente extraño Voy a soltar a las vacas Ah no, no puedo Vale Me despierto Y pasan cosas raras Otra vez Ay Dios Otra vez he olvidado Cerrar la puerta trasera Ay no Ay no Y no puedo acceder a las velas Venga déjame coger las velas Tío Panko Venga No he pues No he cerrado la puerta No, 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 no Me van a comer Pankito El ruido El ruido viene Del exterior Oh no Ey Es un señor que es sombrero Hostia Nieto Ay No he visto Ese goblin Ese goblin Que estaba sujetando la llave de la casa Cuando viniste la primera vez Hay una posibilidad Hay una posibilidad absoluta De que haya sido reemplazado por un gnomo Y si has cogido la llave de él Efectivamente Vale, 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 vale Ya lo entiendo Me está diciendo que hay un problema Y me dice Ese goblin Cuando entré a la casa Me dijo que había una llave debajo del goblin Pero no era un goblin Era un gnomo Me pareció raro Pero no comenté nada al respecto Pues dice Ese goblin Del que has cogido la llave de la casa Cuando llegaste Hay una posibilidad absoluta De que Ese goblin Fuese reemplazado por un gnomo Y si has tomado la llave De ese gnomo Efectivamente Le habrás invitado A permanecer dentro de la casa Yo no tengo ningún gnomo Pero uno de mis vecinos sí Y no le gusta compartirlo No te lo voy a endulzar Estás en problemas muy serios A estas alturas Mientras estés acabando de leer esta nota Reconozco que tendrás Aproximadamente Un minuto Para encontrar Pero como lo sabéis tan exacto Para encontrar el gnomo en la casa Y volvérselo el vecino Antes de que se De que el vecino entre A tomar lo que es suyo Revísalo todo Todo donde puedas pensar En las esquinas Dentro de los armarios En todas partes Puede estar escondido En cualquier lugar Una vez que lo encuentres Simplemente abre la puerta Del frente Y lanzo al exterior Literalmente Solo lanza la cosa Firmado tío panko Pero cabrón Tío panko Ayúdame a encontrarlo Tío panko Porque eres así Tío panko Te odio Te odio Te detesto Tío panko De los cojones Dios no 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No 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 Tengo un minuto Para encontrarlo Oh por Dios Oh por favor no No voy a morir Voy a morir tío Aquí Cabinete No voy a morir Definitivamente estoy muerto Corre Revisa Aquí no está En mi cuarto tampoco Se viene la muerte Se viene la muerte En tres Dos Aquí está Corre 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 Vamos Toma Y llaman a la puerta Knock 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 Vale Están llamando Están llamando al piso de abajo Están llamando a la puerta ¿Qué está pasando ahora? ¿Sí? ¡Uy! ¡Dios! ¡Mira el tío Panko! ¡Existe de verdad! Ahí está mi sobrino favorito ¡Qué bien volver a verte Después de todo este tiempo! Eh Él es un poco más pequeño De lo que recordaba Siento haberme ido Durante tanto tiempo Espero que no te hayas aburrido Por ti mismo ¿Ah? ¿Notas? ¿Tareas? ¿Criaturas extrañas En el campo y en el bosque? Por lo que Yo sé Solamente te envié una carta Y dejé una nota En la puerta delantera Antes de que llegases Debes de haber tenido Alguna pesadilla De algún tipo Y no te culpo A veces puede dar Bastante miedo Quedarse aquí fuera Especialmente si estás solo Bien No tienes que preocuparte Sobre nada más ¿Qué tal si preparamos Desayuno Y luego te doy El gran tour En la propiedad? Espero que esté listo Para un verano de diversión No me lo puedo creer ¿Qué dices? Ending 2 Verano divertido Y encima tiene dos endings Qué juegazo ¿No? Qué guapo Me ha gustado un montón Tío Es súper bueno Realmente sí Las notas las está poniendo Todas el gnomo Lo cual explica El por qué se generaban Casi automáticamente O sea que Que realmente Invité al gnomo ¿No? Como cuando dejas entrar Un vampiro a tu casa Que si le dices Que puede pasar Ya puede entrar Lo mismo con el gnomo Pero no sé Hay algo raro No me fío tío Hay algo que se nos escapa Igual lo explican En el primer final Ya sé cómo se cae El otro final Vamos allá Vale Hay que hacer lo siguiente Hay que entrar al baño Mirar el váter Coger esa llave Y ahora sí Entrar el gnomo Ahí estaba la cosa Ahora sí Entramos el gnomo Con la llave en la mano Se vuelve la normalidad Y ahora es donde está Lo secreto Vale Porque esta llave Es para La habitación Del señor Panko Vale Mappy y Star Estuvieron aquí Y escribieron Los créditos Tío Paco Dios Eh Eso es una fuga De dióxido De carbono Desde haber estado Respirándolo Durante días Necesitamos salir De aquí No No fastidies Estaba drogado No puede ser Todo ha sido por No No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que me he pasado Todo el juego Por ese final Era una fuga de gas Estaba respirando Eso todo el tiempo No tío No A ver A ver Hay que decir Que es el mejor final Que podía tener este juego Lo ha explicado todo De una forma sencilla Rápida Realmente todo el tiempo Ha sido que estaba Estaba respirando Dióxido de Monóxido de carbono O dióxido de carbono Yo que sé Y por eso estaba yo Flipándome tanto Esto ha sido todo Por la terrible Granja Del tío Pancos Espero que el vídeo Haya sido a vuestro agrado A mí Me ha parecido De los mejores juegos Que he jugado últimamente O sea Es maravilloso La verdad Es un concepto Diferente Un juego corto Un juego trabajado Y sobre todo Curioso La verdad Y con dos finales Que no te dejarán Eh Pues bueno Indiferente En fin Esto ha sido todo Por el juego del tío Pancos Tendréis un enlace En la descripción Donde tendréis toda la info Del juego Y cualquier otra cosa Que queráis ver Así que nada más gente Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Pasad una buena tarde Noche, día, mañana O lo que sea Cuando estéis viendo este vídeo Y hasta luego Chao, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!